Dios le bendiga a pastores palacio, mi casa, casa de oración, le hablo de los pastores valga, queríamos saludarle de aquí desde Cleveland, Georgia. Queremos decirle que le extrañamos mucho y le amamos mucho, bendiciones a toda la iglesia y a la familia. Sabemos que este año Dios hará cosas maravillosas, cosas grandes con ustedes, queríamos destacar este momento para dejarles saber que los tenemos en oración, estamos orando por ustedes sabiendo que con la ayuda del Señor este año nos volvemos a ver otra vez allá en México. Esperando no solamente que nos veamos sino que disfrutemos de muchas cosas que Dios tiene para nosotros, estamos preparando estudios, preparando cosas para llevar, para edificar el pueblo de Dios para que crezcamos y para que nos vayamos a las calles a llevar este mensaje de paz y de salvación. A los pastores les amamos, a las iglesias les amamos, con la ayuda del Señor nos veremos pronto, bendiciones. Bendiciones.